Y este viernes a las 7, tendremos la cabeza más brillante de Guayana, aquí en Guayana Rock Podcast, solo por... Pepe Guayana, el canal de los Guayaneses. O sea, las cabezas más brillantes. Cuando Grace Lee va a ir al baño, nos quitamos la camisa a los tres atrás. Tuve todas las fotos de autofagia sin camisa, entonces me va a criticar a mí. Tú lo inspiraste, marico. Ya veo, ya, ya. Por eso es que se cortó el pelo así, para tener el corte que yo tenía de autofagia. Por lo menos desabotonar a un solo botón. ¿Qué botón? El primer botón de arriba. Ah, ¿quiere verme aquí? Ok, ya, ok. El Correa quiere verme. Ok. Y este es el único grupo donde ningún manfre ha tocado. ¿Ves? En esta banda yo no he tocado. Con Ángel no toca venir una de las bandas donde los bajistas son los líderes de la banda. O Pimpana, exacto. Esto es Guayana Rock Podcast. Podcast. El grado de esta noche. Personaje muy importante en la movida del rock guayalés. Un pana, un amigo de todos nosotros. que se inició una banda muy importante, gran bajista y pues fue la banda tuvo un revuelo una movida muy importante que fue el new metal a principios de los 2000 de los 00 y luego se transformó en un productor de eventos luego fue trabaja con Backline que han hecho al rock guayanés lo han levantado al rock guayanés como tal con ustedes el gran panita, amigo, hermano brother la cabeza más brillante del rock guayanés Luis Correa las cabezas más brillantes el nivel de chinazo desde el primer programa, mira, yo no sé si lo puedo superar hoy pero bueno, ahí vamos bueno, bienvenido Luis Correa a nuestro gran pequeño podcast capítulo 10 10 de la segunda temporada tenemos tiempo agendando con el con el doctor Correa porque tú sabes que la agenda de él está bien apretada entonces por fin logramos meterle leña al modem ya empezaron los chinazos ya empezaron los chinazos bienvenido, bienvenido oye, Fino, bueno Fino Fino, este podcast la vaina que hemos que se ha venido trabajando todo lo que se ha venido hablando aquí lo que hemos hablado en el Zoom de las cosas que han ido saliendo la información que se ha ido recopilando con el resto de los panas que andan regados por el resto del planeta ok, Luis Correa vamos a empezar esto no sé si lo has visto el podcast supongo que sí y empieza generalmente así y ¿quién es Luis Correa? ¿nació en Puerto Ordaz? ¿no nació en Puerto Ordaz? ¿cómo se acercó a la música? ¿cómo se acercó al rock and roll? ese es el orden de lo que necesitamos al principio de cada programa no sé si lo has visto bueno, yo yo nací en San Félix yo soy más San Feluco que más de uno aquí ¿cómo llegaste a la música? tu papá naciste en Guayparo naciste en Guayparo tu papá ponía música en tu casa tocaba algún instrumento tu mamá cuéntanos ¿viste clases de música? ¿cómo te acercaste a la música? bueno, casualmente tanto de mi familia materna como materna casualmente el músico es mi papá toca la guitarra toca el cuatro canta todas esas cosas entonces ya uno de niño él lo iba incentivando uno y yo lo ve yo mismo de pequeñito le decía y él me iba enseñando poco a poco las cuerdas la cuestión cómo se le da recuerdo yo que tenía como cinco años seis años y yo me había regalado un teclado casi de esos pequeñitos de juguete yo estaba trabajando y estábamos nosotros en casa recuerdo que estaban habían discos de acetato había de todo tipo de música salsa pero yo me gustaba mucho poner uno el de Richard Clay por la cuestión del piano bueno un niño tiene el piano y así entonces yo empecé a escuchar los temas y poco a poco con una mano pues iba medio tarareando el tema tarareando el tema hasta que hasta que medio lograba sacar partes de canción un día llegan mis padres me sorprenden porque yo yo prendía el equipo de sonido casualmente cuando se iban porque no no se enteraran y bueno me agarraron de sorpresa y más bien se emocionaron y eso hizo que ya yo estando en primer grado yo estudiaba en el colegio en Manuel 2 de Bellavista ese colegio todas las mañanas a las 6 o 7 de la mañana bueno estaba todo el colegio parado allí y bueno ya mi mi papá mi mamá vieron y notificaron a ella y a las primeras semanas de clase bueno como los días mostraban algo bueno yo me pusieron ahí a tocar esos pedacitos de canciones frente a todo claro no lo hace porque bueno es como es músico ya me di cuenta que uno tiene el oído se me hacía más fácil y bueno y después bueno que si con el 4 que si con la guitarra todo ese tipo de actividades entonces en mi casa cuando habían fiestas bueno venían los tíos y iban ahí entonces mi papá y yo eran los que amenizábamos la vaina pues en la jodera y bueno fui creciendo con eso cuando ya estoy en a los 12 13 años yo empiezo a estudiar en la salle en la salle de San Félix y estando en primer año conozco a Marcel Caravaggio que él tocó con Remy en el grupo Viruta creo que ustedes lo deben conocer muy amigo mío nosotros estudiamos en aquella ajá estábamos en el área de taller que tenía porque la salle un liceo técnico y viene Marcel y me empieza a hablar pues de la música del rock and roll y me da un un cassette de VHS me lo llevo a la casa me dice coño escucha esa vaina que tal o sea me acuerdo que pongo el cassette y eran como como videos de bandas pues en vivo y recuerdo que un video era le estaban entregando era como una entrega de premios pero el evento no cerraba Nirvana con la canción Litiu en vivo esos son unos MTV como del 91 MTV 91 exacto que terminan de tocar y David Grohl el baterista se burlan de Axl porque habían tenido un pego con la gente de Gonzalo Rojo eso fue lo que yo terminé viendo hi Axl hi Axl correcto entonces coño y de ello quedé o sea o sea conecté con Nirvana o sea me gustó o sea nunca había escuchado esa vaina pero yo no conocía nada de eso que yo vivía en San Félix y con o sea andaba era como andaba en la salle al principio pero con los panas de San Félix con los que viven cerca de uno y era otra onda era escuchar Jerry Rivera o sea era otra onda era San Félix entonces era esa época que es como decir no el rockero es el de Puerto Ordaz y el San Félix es el salsero de panas era así de marcada la vaina ya va disculpa pero en su mayoría ahora me queda otra pregunta porque yo conocía muchos panas roqueros de San Félix ¿no? y por ejemplo los etiquetílicas ajá gallina negra o gallina negra de repente gallina negra la de San Félix o los mismos Duffins ¿sabes? que tenían mil años tocando y tocaban con los Beatles y eso este no conocía a roquero no había escuchado nada de eso no pero ahora hay donde aclaro ese era mi criterio en ese momento porque o sea yo mi círculo de amigos no conocía más allá de saber no tenía contacto con el otro lado el primer bueno todavía era o sea tenía pocos meses en la sala claro conozco a Marcelo porque bueno compartíamos clases pero justamente creo que a los años en la sala siempre hacían una vaina que llaman el mata de coco que presentaban con los mismos estudiantes ponían música uno doblaba la vaina y en uno de esos eventos es que traían los Duffins en vivo y es donde yo los veo por primera vez que eso en el chat del Guayana creo que Marcel hizo esa pregunta y fue cuando le respondí que le dije mira recuerda que los vimos la primera vez allá en la sala cuando vinieron al mata de coco él tenía la duda después que se acordó y fue en esa época noventa y cuatro noventa y cinco estábamos en séptimo octavo grado qué loco pero después eh Marcelo de Alcacé yo empiezo a escuchar claro ya uno la curiosidad y bueno el gusto pues escúchame la vaina y él empezó a dar mejor material qué te pasaba ya yo no te acuerdas qué canciones así te enganchó no no en aquella oportunidad fue ese 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 pero era variada había eso había Nirvana había Gons había un poquito de todo pero de todos los que vi ese fue el que el que me gustó el que más me llamó la atención el estilo la vaina y yo no sabía porque eso era grunge nada pero me gustó te voy a hacer una pregunta que de repente no viene como al caso así pero qué edad tienes tú porque Marcel tiene mi edad y yo lo sé porque Marcel aparte que lo conozco de toda la vida Marcel estudió conmigo en kinder fue como el primer amiguito que yo tuve cuando llegué a Puerto Ordaz entonces coño yo tengo entendido que tú eres menor que yo no no yo tengo 40 años ah entonces estamos por ahí ya 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 ok y aparento 25 otra cosa pero claro después de la cirugía coño te quedaste bien marico las cremas las cremas lo mantienen las cremas lo mantienen y las hormonas también no no es que yo iba a hacer pero como vi a Abraham así coño Abraham parecía no sé que le hizo el vida y lo puse es que allá la presto barba hay que pagarla en euro marico entiéndese bueno entonces no no con Marcel desde un principio después bueno por medio de Marcel empecé a conocer más panas rockeros de ahí de la salle compañeros de clase y bueno ya empezó más la vaina bueno llegaban los dagpills hoy en día los mismos panas de allá hicieron como que un tributo a Gons un tributo a Gons y llevaron todo batería todo armaron la vaina y tocaron pero entonces en esa época ¿cuál es la vaina que hacían ahí en el Mata de Coco? bueno eso ahí apagaban la luz brincaba eso era un desastre pero a raíz de eso es que empiezo a conocer más ese mundo otro detalle que después lo conocí al tiempo a Richard Valderrama el de submarino amarillo ¿cómo no? ese pana vive al frente de la salle entonces con el lupito de los rockeros allí fue que ahí donde porque donde Richard había como un negocio y vendían comida y nosotros ahí nos metíamos a a desayunar esa vaina y ahí es donde me presentan a Richard y bueno y Richard nos habla y Richard sacaba los discos que él tenía la vaina y entonces ahí es donde comienzo bueno se comienza a ampliar ese tema ya como para el abril del 94 yo me mudé a Portoordán me mudé a Los Bucares bueno ya ya habían pasado como dos años ya ahí se había empezado a escuchar más música ya después el mismo que hacían Irvana recuerdo que había una tienda de venta decidida en Trevol no recuerdo el nombre vendía CD acetato case original entonces ahí creo que compré yo compré el primer CD en Irvana no era el Nevermind era otro pero y ya en Los Bucares bueno ya el gremio rockero era mayor que ahí es donde yo conozco a los panas de Arnor porque el baterista Pablo vivía vivía cerca pues de mi manzana pero los mensajes eran ahí disculpa disculpa ¿en qué año fue eso? mira nosotros nos mudamos a los bucares en abril del 94 yo me imagino que a los o finalizando el 94 o arrancando el 95 es cuando yo los conozco a ellos ay estaban empezando estaban empezando sus ensayos disculpa disculpa te lo pregunto a ver si lo recuerda porque autofagia duró como hasta el 95 si hasta el principio del 96 ok y inmediatamente aparece Darnois porque Darnois es como lo que es que en teoría era lo que iba a quedar te lo pregunto es porque para saber pero lo más seguro es que ya ha sido un poco más adelante eso que estás contando si no es que esa fecha yo lo que sé que al mudarme ya eso al año que puede ser así porque ellos ensayaban el día y bueno yo era un chamo que no lo dejaban salir pero coño el pana vivía cerca y ensayaban de día y bueno yo me llegaba ya no había peo y coño ahí donde ahí donde conozco al otro Manfred al Inca ya yo tenía la curiosidad me llamaba mucho la atención el bajo eléctrico entonces coño veía al pana ya por primera vez ya ve de cerca un bajo el pana tocando y yo viendo pues pegado tratando de ver cómo es la vaina qué hace por qué suena así y todo y que Manfred era como un bass hero así como los guitar heroes él era como un bass hero en ese momento en el rock pues de Guayana claro y bueno pero ya era como decir conocía y ahora esto pero ya esto es aquí cerca pues pana podía ir al ensayo ver la vaina o sea mi primera experiencia de un ensayo de una banda pues de rock de heavy metal de hecho de eso estaban hablando hoy en el facebook el reverón puso algo y empezaron a hablar a intercambiar respuestas terminaron hablando del toque en el en los mangos del galpón y tal entonces Juan Manuel empezó a hablar de que estaba este Luis Correa que iba para los ensayos y se le sentaba al frente a Manfred a ver como hacía las pisadas pero Manfred le decía a Juan Manuel coño este chavo me está espiando ahí vale pero bueno de pique y yo no tocaba nada yo estaba era lo que pasa es que Manfred tiene un sentido de humor muy particular y eso que tú acabas de decir es uno de los chistes extraños de él pues entiendes este me está espiando y vaina o sea todo lo decía como de otra manera pero era una jodevera siempre no 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 es que de tanto ya por los ensayos me dice panabel pero era al principio de eso coño o sea primero o sea salgo salgo como la luz a él o la oportunidad y vega empiezo a preguntar pues curioso y claro respondía pero me imagino que a veces decía oye déjanos ensayar o no sé o vega cállate ¿y cuándo empiezas a probar tú un bajo de verdad? viviendo aquí en los Ucares tengo aquí diagonal Río Aro en Río Aro vivía el chino Ángel Aguilera aparte que él era compañero de clases míos en la salle también es que de ahí donde yo lo conozco entonces me hago más pana del chino el chino me empieza a hablar no que estoy enseñando con una banda ahí fue donde voy una vez a su casa y y él estaba ensayando con Nolan y con Freddy era pecueca ese día sí fui y no o sea no vi el ensayo sino que estaba la batería ahí y el chino no vienen más tarde que no sé qué y yo no me dio chance ese día de quedar entonces aparte del chino yo también conocí a Noel que es uno de los guitarristas de séptimo paralelo Noel Maneiro le decimos nene éramos de que nos sentábamos en las aceras de Río Aro esa era la época en que tú te sentabas y eran las cuatro de la mañana y tú tú ahí y todo el mundo los panas ahí jodiendo echando bailas tocando haciendo con las guitarras acústicas entonces como ya en su momento mi papá me había enseñado a tocar la guitarra acústica yo hacía como me ponía a hacer como el bajo pues hacía el bajo en la guitarra acústica pero como eran canciones un poco sencillas Menem me decía como era el guitarrista me decía no vale así que yo hago lo demás y bueno por ahí uno por ahí uno iba entonces al tiempo ellos empezaron a componer unas canciones ahí y bueno ahí es donde decidimos como que bueno pero vamos a empezar a hacer un grupo o algo sí, sí vamos a hacer un grupo o algo entonces en ese aparte que el chino Nené en canto que toca guitarra también me tocaban la batería otro acercamiento que tengo yo con la música el grupo hace que me adelantó un poco pero o sea ya esa experiencia con el chino y con Nené hubo una fiesta de liceo en la sala donde yo armé con Nené y con otro pan Alexi pero hicimos una banda de versiones de cover entonces ya ya yo había como que aprendido medio tocaba alguien me prestaba un bajo yo lo tocaba al revés entonces medio así creo que la versión era que si una de zapatos 3 una de a tercio pelado lo que estaba medio sonaba en ese momento porque fue como que armé el grupito para la fiesta de los compañeros del liceo para tocar unos 5 6 temas eso fue eso fue como el primer experimento de tocar pero entre los panes del liceo cuando ya me cuadro más con el chino y con Nené ahí si ellos inventaron un nombre ahí le pusieron plan B de plan vacacional porque fue que nos juntamos así en la época de vacación yo si me daba cuenta que el chino era como muy fan o le gustaba mucho como la forma como cantaba galipado como componía galipado porque yo me acuerdo bueno cuando la canción esa del Yo con Yo el chino hizo una canción que se llamaba Masturbol Masturbol me acuerdo un poquito de la letra decía cuando yo era niño me gustaba jugar béisbol cuando yo era niño me gustaba béisbol ahora solo quiero jugar en Masturbol y vainas así fritas el chino me dice como que otra opción o la continuación no sé vainas de secuela de Yoko Yoko imagínate vainas de muchachos si es que el primer toque que yo que me dejaron salir por decirlo así festival intercolegial que hizo Juan Carlos Núñez allá en el Italo que fue donde tocaron ustedes porque tocó Horto Barbaria tocaron como 10 bandos y me acuerdo que fui porque Rosa Negra representaba a la Salle en aquella oportunidad ellos habían ido como que dos semanas antes hablar con nosotros ellos se presentaron ahí en el anfiteatro de la Salle tocaron y mira vamos a estar participando necesitamos su apoyo y ahí fue que se vendieron y bueno y me dieron permiso a mi papá me dieron permiso para ir a esa vaina tenía creo que no sé 16 años eso fue en el 95 o 96 algo así ¿qué decía tu padre de esa música de locos que estabas escuchando ahí? no mi papá él tenía ese tema de que muchos padres porque coño no te vayas por la música porque esa vaina es para borracho ponte a estudiar que no sé qué porque bueno él también fue músico pues él era más de orquesta bailables y vaina y él estuvo solo unos años en eso y él él vio como él vio como es ese mundo entonces paró la vaina y bueno se dedicó y sacó su carrera de ingeniería entonces él quedó siempre con eso de de que su hijo no se vinculara con nada con la música pero no pudo y ahora y ahora tú como padre ahora tú le dirías a eso mismo a tu hija no no yo tengo a mi hija en la sinfónica yo ando viendo que ella se incentive pero andan andan tantas cosas ahorita pues es una niña claro pero por lo menos tiene el oído le gusta ok 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 vamos a adelantar entonces la conversación ¿no? confíume ¿cómo llegas al New Metal cómo llegas a un fiumen? yo he hecho un cuento sobre el New Metal pero no sé si nos queda tiempo de cómo yo vi lo que era la explosión del New Metal y tengo que decir esto así también en algún programa lo iba a decir en alguna de estos fotos lo iba a decir yo no fui fan del New Metal si un género del rock que a mí me me espantó así me alejó fue el New Metal y justamente en ese momento como que tomó todo el poder todo lo que era rock y en ese momento tenía que ver con el New Metal ¿puedes contar algo de eso? ¿cómo tú llegaste al New Metal? ¿cómo llegas a un fiumen? bueno finalizando el año 97 ya yo había empezado a trabajar y lo que fue yo reuní desde lo que fue mi primer sueldo hasta el que llegó el mes de diciembre yo reuní ahí fue donde me compré y me costó ubicar mi primer bajo sur compró un One Sur XB200 negro con 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 una planta de bajo hago esto porque yo recuerdo que en aquella oportunidad yo trataba de ubicar un bajo surdo aquí en la zona que sea usado para yo practicar para aprender y nada me tocaban los bajos derechos tenía que tocar al revés pero me fastidiaba que tocaba y con el antebrazo le subía le dejaba el volumen o sea era fastidioso y ya me estaba llamando la atención de hacer técnicas de slap y muy judío para hacerlo un bajo un bajo solo sé que había un bajista que es Moncho que él tenía él tocaba él tenía un bajo derecho que simplemente lo volteaba y ya las cuerdas todo quedaba totalmente al revés era la única referencia que tenía de otro surdo más como bajista en la zona viendo yo esos equipos nuevos ya lo que era lo que era el grupo este plan B con el chino y con el nene era era que si había un toque en Rio Ar o unos panas nosotros así llegábamos de la nada sin bajo sin nada lo que hacíamos era a pedir equipo préstame la guitarra préstamelo tocábamos esas 3 4 canciones y ya eso era todo lo que hacíamos nosotros pero entonces un día nos invitan a tocar en toque allá en alta vista estábamos nosotros y estaba y estaba tocando iba a tocar Skull también no tengo claro si era o cuando estábamos tocando nosotros o cuando estaba tocando Skull que un chamo se estrelló contra uno de los vidrios gigantes laterales del edificio que eso fue lo que paró el toque en ese toque yo conozco a los Aldana a Alejandro y a Lalo entonces pasa el peo la vaina y ellos están ahí y ellos no sé cómo la vaina pero alguien me los presenta y ellos coño me vieron estaba yo imagínate mi bajo nuevo mi planta nueva y los chamos estaban como que nosotros estamos ensayando en la casa y nos falta un bajito y yo ahí mismo en esa noche yo bueno pero vámonos para allá ellos tenían una bronco blanca ahí nos montamos y se va el chino conmigo porque como era el grupo plan B el chino se va conmigo bueno y llegamos allá a la casa de ellos empezamos a tocar y ahí es donde yo por primera vez escucho Korn escucho Helmet escucho Rezagüen de Machín esos bichos eran los de Bravata de la tienda Bravata esos tenían casete tenían CD tenían mucho material cosa que yo no lo he escuchado yo escuchaba era gron 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 miruana o sea eso era lo que yo hasta ahora escuchaba que era lo que lo que me gustaba en ese momento y me llamaba la atención ensayando empiezo a ensayar con ellos empieza Alejandro Aldana a enseñarme pues ya toca ese tipo de toca Helmet ya no es como el gron aquí empiezan los chinazos todo más atravesado el estilo el ritmo la vaina entonces escuchaste como que año fue esa vaina más o menos escuchaste en casa de esos gojones no eso fue mira eso tuvo ese mismo diciembre del año 97 porque yo mi planta y mi bajo iniciando diciembre para mi la explosión del new metal fue en el año 97 fue así fue una vaina así y yo tengo un cuento así que lo que o sea yo lo solo he contado a varios panas de la edad de Manfrey mía y todos me dicen verga es verdad yo me acuerdo de esta vaina sin tal cual verídico en MTV en los jueves en la noche pasaba Headbangers Fall o Headbangers se llamaba y de repente hicieron un especial sobre Korn una banda que nadie había visto tenían como un tema que era blind que como que sonaba por ahí pero hicieron un especial todos los que daban por los jueves viendo la vaina marico vi el especial de Korn venga que racho ¿no? ¿dónde está de pinga? me voy a casa de hueso que todo el mundo era como gronche andaba como en otra movida todo el mundo y todo el mundo así como al día siguiente el viernes marico ¿viste anoche el programa? sí marico lo grabé y lo volvieron a ver y como en la semana y en los días todo el mundo tenía su camisa vida o sea fue una baila así fue una baila increíble solo he dicho a ellos panes y me dicen verga me lo damos yo al principio o sea a mí me pareció que estaba bien pero yo después decía pero ¿por qué todo cambió así? pues a mí me chocó mucho no pero ahí por lo menos cuando yo escucho eso con estos pobios tenían el no sé si o cómo lo habían conseguido se lo habrán traído fresco de Estados Unidos no sé ellos me pusieron el CD el primer CD de Korn que fue cuando yo escuché esa vaina y dije coño que vaina es esta y bueno me gustó pues de una vez y después me pusieron un helmet me pusieron un resagüen de Machín toda esa misma noche porque ellos decían coño tú estamos sacando uno con otro tema de esto pues uno vacilá tripi aquí pues entonces ahí tuve bueno tuve varios meses con ellos y dando y ensayas y dale y todos los fines de semana iba y hasta que le fui aprendiendo que fui aprendiendo ese tipo de música yo conocí a Augusto el vocalista de un fiume de la salle porque él también estudiaba en la salle él estudiaba como dos años menos dos años menos que yo yo le comentaba a él que yo estaba ensayando con estos pan no vale escuche uno empieza a hablar pero ya Augusto andaba y él tenía como el que el grupo se estaba formando el bajista era Daniel Urbano el primo de de Patricia el primo de Galipao y el otro era y el baterista era Kike le dicen San Kikin eran ellos tres me cuentan que una vez hicieron un toque por la paleta y el DJ era otro pana Javier pero fue un experimento que hicieron ellos entonces él me muestra una grabación de ellos de un de un cassette pero era él cantando el bajo y la batería la hicieron como con un teclado así la batería electrónica de un teclado y grabaron como que ese mini demo que cuando yo escuché así ¿qué baterista es ese? él no me dijo una ata que me dijo no vale no de goles que no entonces bueno nos veíamos en la salla el coño ensayamos entonces el final que se da yo le digo coño pero me llama la atención la vaina creo que él me empezó que coño empiezan los peos coño tengo peos el bajito no se quepa ya la vaina el peo y yo bueno pero vamos a probar pues igual a ver que sale y ahí fue donde un día nos reunimos creo que él había tenido un peo con Daniel Daniel se fue no sé cómo creo que el primer ensayo fue ahí en Los Mangos en el apartamento donde vivía Augusto y llegó Quique con su batería armó su vaina y fue donde me lo conoció ya el nombre ya estaba el nombre ya estaban algunas canciones algunas de las canciones que tienen otras letras tenemos una que se llama no esa fue una esa se llamaba Robacur Robacur eso fue ese toque ya en la Palermo del cejón que se habló con la canción ajá porque había una cava yo no estaba ahí pero el cuento era que había una cava una cava full de cerveza y como ellos estaban tocando todo el mundo bebiendo entonces el cejón iba a carratico con la patineta la vaina y metía las kurdas y la vaina y se las estaba llevando y te hacen la canción de Robacur y esa vaina y le cambiaron el nombre de la canción ¿por qué? no yo agarré un delay y le dije no Augusto o sea vamos a eso no suena eso suena poco eso es ponquete esa vaina era como vamos a meterle un toque pero entonces cuando estamos en los ensayos yo coño verga no sé el baterista le falta pues coño que le meta más y yo le decía y el chamo coño pero es como que si toco yo pues no sé pues ya no me cuadraba pero no entonces y lo votaste qué bola votaste a Quique no yo llegué y voté gente cambié canciones cambiate las letras porque si escúchame lo que me lleva a esta pregunta tú eras el líder de un filme sí sí porque Augusto es como que él vio todas las intenciones con que venía yo de reestructurar muchas vainas y es como que yo le dejé a él lo que era la composición y yo me encargaba de todo lo demás y a la hora de las letras bueno ahí sí yo tenía esa habilidad de él de saber armar las letras de la canción pero sí mira coño vamos coño me llama la atención decir esta esposa y él él armaba la vaina ok mira a ver yo me acuerdo de un detalle de un filmen así que es posible que hasta tú no te acuerdes ¿no? pero yo no lo voy a a mí me pareció muy apinga me halagó de alguna manera pero yo me acuerdo una mañana loca en mi casa en Villa Africana que llegan ustedes con camisas no sé azul marrón estaban delicero así llegaron a mi casa Augusto y tú y otros cargos o sea un filmen entonces en aquella época estaba uno empezando a quemar CDs en las computadoras y llega Augusto estudiaba con mi hermana en el Interal Guayana y la suerte es que llega a mi casa y me dicen coño nosotros llegamos para que tú nos grabes un CD y yo les digo coño marisco yo quemo CDs miren no es lo mismo no es lo mismo porque o sea tengo que meter ¿cómo hago para meter la música en el CD? entonces les expliqué más o menos cómo era quemar un CD y vaina la diferencia y todo el pelo pero yo quería así como me encantaría ayudarnos pero no no te acuerdas de esa vaina me recuerdo que nos fuimos caminando de su casa hasta creo que me recuerdo que íbamos más que todo o sea caminando por donde vive Fren tú vivías en tus casas eran más o menos por esa zona no pero sí recuerdo pero lo más probable es que la visión que tengo es que Augusto se encargaba de eso quizás yo imagino que bueno estaría yo de Chemi Beige y es de Chemi Azul porque Augusto es mucho más menor que yo y Augusto tendría que 14 años un chamis todavía nuestra etapa de ensayo fue más que todo lo que era diciembre del 8 y enero pero ya en ese momento en ese mismo diciembre que yo le digo Augusto mira chamos este baterista porque ojo estábamos ensayando lo que pasa es que ¿qué me pasaba a mí? ya yo había escuchado el ETS yo había ido a los toques y yo escuché al Piña tocando y yo decía verga para el estilo que yo que me gusta que es lo que queremos hacer necesitamos un baterista así pero con ese estilo entonces yo le decíamos aquí marico ve esa técnica y no sé el Pana en su mundo no pero es que yo toque así yo quería tropeo entonces no sé cómo se cae en la banda no sé ahí sí no recuerdo yo sé que un día Augusto me dice mira conseguí un baterista Carlos Pedraza que vivía en Caracas yo no sé cómo llegué a Carlos pero un día Augusto me dice mira conseguí un baterista entonces nos conseguimos en la escalera de los mangos y él empieza a tocar así como con las rodillas y las manos y la vaina y yo ajá pero yo quiero ver en una batería o sea vainas de ellos vainas de bateristas de esa época el chamo no tenía batería nada creo que o él conocía el fren una vaina así medio pero creo que una vez conseguí una batería prestada para probarlo y pensé ahí coño no le llegaba a piña pero coño tenía el switch y decía bueno esto es de irándole pues dale dale para que él se pegue al estilo así que era muy volado pero bueno no había otra opción y bueno ahí sí nos encerramos ensayada ensayada pasamos terminando diciembre llegó enero y me acuerdo que ese en el 14 de febrero se hace como un festival en ese terreno que estaba al lado del parque mecánico ahí estuvo en Yidogi hace muchos años cuando recién pusieron en Yidogi estaba ahí al lado del parque pero ese terreno era un peladero pero ese era como una feria de diciembre que se armaba desde diciembre a 9 de febrero que se armaban kioscos móviles ahí van y ahí se hace su festival me acuerdo el 14 de febrero ahí tocó Satélite ahí tocó Litaria el grupo de Eddy no recuerdo que otros grupos más a él le enseñó a Augusto le enseñó a una guitarra un chamo que se llama un chamo de Mérida que él tiene una Jackson como vino tinto morada que era una Jackson Ken B creo que Lucas le decían al chamo un chamo medio alto no sé si él llegó a tocar con alguna banda allá en Portugal yo solo sé que Augusto un día me lo presentó no el Lucas él viene de Mérida él fue el que me enseñó a tocar y me imagino que ese fue el que le dio esa música a él en aquel momento porque Augusto sí estaba muy al día con eso entonces ya con Carlos es que empezamos a experimentar bueno empezamos así con el tema de Blind pues empezaba a sacar así como saliera porque es como dices tú pues ya 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 esa ola estaba ahí ya esa ola se estaba formando y ya desde lo que era esa generación no meta lo que pasa es que nosotros como que llegamos en el momento que se empieza a formar la ola y al final los instrumentos en la así bajaron todos los instrumentos en la este no pero o sea lo que es desconocimiento por lo menos mi ignorancia pues yo las mismas cuerdas o sea yo ahorita agarraría el bajo y le compro otro calibre no eran las mismas cuerdas y le bajaba del tono natural le bajaba le bajaba como es como si fuera un cinco cuerdas y eso quedaba pero chorreado la vaina así pero no sé pero le daba determinados un sonido particular así o sea sobre todo el bajo cuando tú le pones una cuerda del gas que las afinas graben y quedan así tiene un sonido y el neometal tiene como ese sonido a mí siempre me pareció que sonaba como chorrea es que obviamente nació así de que la gente lo desafinó y ya o sea pero por lo menos a mí lo que más me gustó yo cuando escucho con ese primer disco lo que o sea lo primero que me que me llamó la atención fue el sonido del bajo o sea coño ese sonido envolvente pues o sea nunca había escuchado ese tipo de sonido y coño el feeling de la batería eso para mí era me llamaba demasiado la atención que decía si yo fuera baterista me gustaría tocar así con ese estilo pero yo no era así de muy pegado de colon como tal porque en ese momento ya yo me había comprado mi bar me acuerdo yo que me fui a la tienda de esta Music Guayana en en Macrocentro y yo me compro el yo me compro un instructivo de bajo de Luis Johnson es un bajista de Fon y lo tengo por cierto arrachísimo ajá y de ahí incluyes el slapeo cuando claro cuando todo me notaba que la gente decía y yo mira yo lo menos que escucho es Korn yo escucho es el primer disco porque me gusta pero yo andaba con ese video pegado y escuchaba que si ya rejo Chili Peppers también escuchaba R Seguin de Machines estaba porque porque ya ya lo ya me he hecho el slap esa técnica y como tenía el bajo zurdo bueno ya lo podía hacer o sea ya 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 me era mucho más fácil y bueno eso fue dándoles me costó pero como todo uno le va dando le va dando hasta que sale de hecho hay varios varios bajistas zurdos guayaneses está Juan Luis Castañeda de Barbarie Pablo Martínez de la Leche está Luis Correa está Moncho y seguramente hay varios bajos por ahí que no me acuerdo pero por lo menos hacía huelepájaro hay cuatro ajá pero ahora esos bajistas ellos porque son más viejos que ellos ellos tenían bajo sus bajos eran zurdos o eran derechos derecho Juan Luis tenía un bajo derecho pero él le volteó las cuerdas Moncho pero era un bajo derecho sí Moncho tenía un bajo derecho era un Tobias blanco sí él lo tocó mucho tiempo normal pero luego le cambió las cuerdas y luego se compró un bajo yo no recuerdo hay un tema que siempre que se lo pregunté de Galipao no me supo decir yo creo que es Moncho pero no estoy seguro porque yo no lo conozco yo de los cuartos jinetes creo que es el único que no conozco no, no, sí es Moncho yo lo conozco no, no, disculpa pero que había un bajista en una de esas bandas viejas no sé si el mismo cuartos jinete no sé si el mismo Moncho que era zurdo que tocaba el bajo a los zurdos y después como que decía así ah, me lo dije y lo tocaba el derecho o sea el chamo como que también le metía el derecho lo intentó como que manejaba las dos vainas no sé si el Moncho me preguntó a Galipao y me dijo no, no, no Moncho es zurdo ya me gustaría si ese dato lo tengo claro o estoy hablando de algo que yo vi cuando estaba muy chamito exacto si alguien tiene información de eso ahí láncenos ahí no, yo sí yo sí conocía a Moncho con los años porque ahorita Moncho tiene como cinco bajos zurdos pero él me contaba que en esa época el bajo el bajo que él tocaba era lo derecho pero él trataba de hacer como una especie de slapping pero en vez de darle con el pulgar le daba así claro, no sanaba igual pero le buscaba la vuelta igual Pablo Martínez también hacía un slap ahí invertido ajá, sí era como una especie de pero yo más que yo podía hacer eso pero a mí lo que me incomodaba es que tocaba y le subía el volumen le bajaba no sé si era porque la forma como yo tocaba pero estaba tocando y de repente no tenía volumen y me acuerdo yo empiezo a llamar a esas tiendas en Caracas una tienda me dijo tú eres loco esa vaina no existe que no sé qué porque era raro hasta que lo conseguí me acuerdo de la Instrumentos Alegro que es la primerita la que quedaba en el propio centro de Caracas el tipo me dijo sí, chame hay un bajo zurdo ahí que tiene tiempo ahí y le dije mira yo en tres días estoy allá en Caracas buscando no, yo sí en su momento yo trataba de ponerme el bajo el bajo hacia lo derecho pero era demasiado deficiente con la mano demasiado o sea, por más que o sea, ya te habías acostumbrado a tocar lo al revés no, pero en los inicios también decía yo voy a probar con otra mano pero en mi caso todo el mundo por eso que como dice uno hay gente que es envidiesta no es que es envidiesta sino que pero en mi caso porque eso también viene por cuando yo nací que me afectó mucho el lado derecho del cuerpo por eso la vaina de la pierna el tendón más corto yo soy yo soy operado hace años del tendón de Aquila de ahí de ahí el pseudónimo el patuleco total entonces yo mi mamá me dice que yo era el brazo derecho pegado hacia el cuervo porque solo que después con el tiempo pero por lo menos cosas como que yo mover el mouse sí me lo acostumbré de una vez con la mano derecha y algunas cosas pero yo agarraba el mismo mouse sí coño voy a probar pero no la habilidad muy difícil me costaba demasiado o sea ya era un pedo mecánico pues no era un pedo que si eras zurdo por más que yo intentara buscarle ya a esa parte y ya tocar el bajo te exige ciertas cosas mira este un firma existe están tocando ya estás tocando tienes tu bajo zurdo también ok ok bueno para luego de ese 14 de febrero que ganamos la vaina hacemos la canción el día 14 que no sé qué y empezaron empezamos a a reestructurar ciertas canciones que ya existían ya ir formándolas pues darle cuerpo ya era Carlos Augusto y yo porque en un momento el chino cantaba pero tampoco el chino no sé no yo le dije a Augusto Augusto tú cantas mejor que el chino o para lo que se está haciendo tú tú cantas mejor y ahí fue donde dejamos de dejar las tres personas Augusto, Carlos y yo empezamos full ensayo full ensayo y ya no sé si ese mismo año fue cuando vino Control Machete no sí pero antes antes de esos conciertos que vino Quinchangó que vinieron los Pericos yo sé que me recuerdo que una te lo unió Tobey Hacker otro te lo unió Satélite también que fue cuando vino Mis Invisibles uno de esos top sí ya cuando yo empiezo a ir a esos eventos yo quería ya yo decía yo quiero tocar ahí pero entonces claro que como no sé estos panos tocarán ahí porque bueno conocerán la vaina y tienen sus contactos y conocen a su gente y bueno siempre están tocando ahí yo agarré un día y me fui con Augusto para la mega y llegué a la mega así y bueno con quien yo este mira ya me había enterado ya habían enunciado que venía Molotov contra el machete y a torsí para y yo decía coño para el estilo que estamos haciendo creo que cuadramos pues para tocar ahí me llegó allá así como el chamito que llega así preguntando y entonces no mira no sé quisiera ver o sea qué puedo hacer para yo tocar el telonera y llama y sale el señor Héctor Bolívar dice no señor mucho gusto Luis Correa tal bueno no sé qué mire nosotros tenemos un grupo y bueno queremos que que se pueda hacer para tocar ahí en ese concierto el tipo me dice mira chamo la productora no quiere telonero yo coño pero como va a ser yo vi esto que han hecho conciertos y siempre toco una banda local viene el tipo y me dice mira pero grábate algo y eso me sonó como que venga arranca de aquí igual porque él me dice bueno pero grábate algo y vemos y grábate algo y vemos es que yo agarré Augusto y a y a Carlos y le digo bueno chamo vamos a grabar un demo pero casualmente había un chamo un gorro que se llamaba Nelson creo que es chileno él estaba estudiando en el Taza ahí en Caracas el chamo vivía ahí en Los Manos y el chamo estaba terminando y él necesitaba hacer como la tesis que es grabar un grupo y vaina Nelson Quiroga y entrega el material entonces como él vivía en Los Mangos no sé como Augusto va y me dice mira Luis casualmente Nelson Ivano porque yo decía bueno tenemos un demo no sé dos pero hay que grabarlo en ese momento ni sabía o sea existía Sonocan pero yo ni sabía porque ese estudio eso existía entonces él me dice coño Luis consigo un pana que caraca la vaina del peor y bueno él me reúno con él y le digo y me dice bueno pero vamos a grabar la vaina que no sé qué y yo le digo bueno pero me dice coño aquí está Sonocan pero creo que en aquella época Sonocan era nuevo y era como caro era muy caro muy muy entonces como ya él estaba en eso él me dice coño marico aquí está Sonocan pero el peor que me dice muy caro pero coño yo conozco unos panas en Caracas el estudio se llama RIM coño ya podemos grabar una vaina y podemos grabar ese demo allá yo bueno vamos a darle porque Carlos era Carlos prácticamente era de Caracas yo tenía a mi hijo allá y bueno estuvimos como que estuvimos como que un mes allá entonces empezamos a grabar el demo me acuerdo que uno de los técnicos era uno de los músicos no sé si el bajista de un grupo de Caracas que se llamaba La Candida Vire entonces ya habíamos grabado tres temas y una vaina loca pues grabando ya el cuarto tema a la mitad se dañó una vaina en el estudio no sé la cinta ya me dijo no podemos seguir la vaina después yo venga pero qué pasó no venga no sé primera vez esta vaina entonces yo le digo bueno pero cuando no vengase en 15 días entonces lo que hicimos fue que nos quedamos en Caracas y a los 15 días volvimos bueno sí ya arreglamos volvimos otra vez hasta terminar de grabar la canción otra vez se dañó y yo verga no es una vaina loca pues no y faltaba grabar las voces y yo verga no pero yo necesito el demo yo le di a ese tipo que yo le iba a llevar esa vaina pues ya coño ahí donde él nos fuimos a Puerto Ordaz y él habló con Aine Sonocan para poder entonces montarle las voces a la baja bueno ahí donde me daba risa porque el que iba para Sonocan bueno empezaban por la historia de Yacucho la chaqueta de Ricardo Montaner toda esa vaina que le decían el viejo como es el candelario terminamos al final bueno ya no eran cuatro canciones quedaron esas tres canciones bueno agarré yo mi demo tal cual fui para la mega me llevo allá busco al tipo eso fue como como un mes antes tres semanas concierto entonces bueno al señor le quedó olvido y el tipo me estaba como sorprendido porque ahí donde yo me di cuenta este tipo me dijo eso aquella vez eso como me dice no vale yo te llamo coño pero yo te llamo yo te llamo mi nombre te llamo vale el tipo sorprendido bueno no bueno señor se acuerdan bueno quizás y el tipo bueno casualmente el tipo me dice bueno este qué fino que traigas el demo yo luego bueno creo que a los cuatro días o a la semana arrancaba el primer programa de Solo Alternativa estaba Víctor ya ahí porque le dice coño hay un programa que había empezado ahorita con y yo le voy a dar el demo al Chamba y ahí donde le da el demo a Víctor creo que a la semana arranca el programa y bueno una de las cuando tú y yo estoy en mi computadora chateando por ICQ que escuche esto ICQ por ahí rodar los pergaminos porque hay gente que dice no que el Messenger no el que no ya el ICQ hacía toda esa vaina que hacía el Messenger y ya eso estaba avanzado emoticón esa verga la florecita la vaina todo todo faltaba era estos videos y coño empieza a sonar la vaina en la radio y bueno primera vez yo emocionado coño que de pinga pues la vaina sonando entonces bueno y claro cuando yo le di la vaina al demo al tipo bueno yo le voy a dar el disco al Chamba y vamos a ver vamos a ver que sale pero hasta como todavía me lo recalcó mira pero hasta ahora la productora no quiere telonero bueno entonces empecé una campaña empecé a llamar a los panas y dijo marico llama para el programa llama este programa en la noche de la zona alterna piden una y dice mira yo quiero que este grupo pueda decirte molotov y marico empecé a llamar a los panas pues yo llamo pues ya las chavas las eos la vaina el preo entonces bueno tenía y ya llama y ponen todos los días y la vaina y el peo y entonces ahora vamos ahora van a llamar no solo en la noche van a llamar a la oficina para que pongan las canciones en horario de oficina también entonces claro yo escuchaba este escuchando a la mega y escuchaba a la una de la tarde pues las canciones de nosotros porque llamó a alguien la pidió pues Víctor empieza a hacer como un concurso ya bueno vamos a ver si escuchamos tal que no sé qué llamaba así en la vaina más presión todavía pasaba entonces me acuerdo que para esta época nos estábamos postulando a nosotros y Darnoa Darnoa también estaba porque Darnoa había grabado varias canciones con el sonocard bueno entre para allá la vaina en el llevar era puh coño se da se da se da que vamos nosotros entonces bueno la vaina empezamos a ensayar aquí en los bucares días antes del peo la vaina de ahí donde por primera vez conozco a Francisco Cole porque tuve que ir a la oficina de él él me iba a decir cómo era la vaina que bueno van a toberta el día se tienen que ir a las 12 del mediodía para allá la vaina y bueno listo llega el día del concierto lo primero que uno dice bueno vamos a buscar no sé el toldo la vaina nada ahí no hay nada de eso estaba en la tarima ponte bajas en la tarima con lo que están durmiendo ahí ¿cómo dice ahí? entonces coño estoy en el evento y ya bueno están preparando la vaina y ya veo que la seguridad empieza el que el que no tenga los pases van para afuera porque empieza el que llaman ellos va a barrer entonces coño yo le llego al asistente Francisco una negrita fan y se llama y le digo chaval los pases ah mira ya va así tranquilo coño la media hora otra vez coño chaval los pases la vaina ya los seguridades están diciendo que nos van a sacar ah bueno si ya va yo le digo Francisco que está ocupado coño la media hora otra vez la veo a ella hablando con Francisco y me le llego ya diciéndole a ella como para que yo decía será que se le olvidó entonces le digo hola chaval y yo ah señor Francisco ellos son del grupo local y bueno que para los pases el bicho dice me regañó no no para usted no hay pase o ya va quédense ya no sé porque si no lo van a sacar así mariquillo pero o sea lo que uno dice coño el talento local la vaina y ni agua pues le dieron coño me vi para donde están los muchachos ahí al lado de la tarima en nuestro camerino no y empiezo yo a formar ese peo que es que bueno aquí todo el tiempo todo el tiempo le quieren joder a uno el talento local no se jode la vaina y se acuerda los conciertos anteriores que tocaron ustedes tocó todo y de vaina le prendían un bombillo una verga tocaban tres canciones bájate es como que coño pero le dan el chance a uno para tocar y aparte lo quieren joder a uno es como que como que uno molesta y bueno entre ese peo que tengo prendido empecé a hablar que bola la movida que es la vaina se llega un chivo alto y se llega así coño escucha la vaina y empieza a hablar mexicano entonces ya nosotros bueno ustedes vengan con la gente los roditos técnicos entonces el tipo escucha la vaina y el tipo coño allá en México también el mismo peo la vaina la movida underground que no se que que tal que para allá cuando control machete empezó y molotó me he hecho esos cuentos también que no le fue fácil me dice ¿dónde puedo conseguir hierbas? chavo casualmente estoy yo así y volteo y cuando veo por el puerto un veo galipado y yo nada tiene que ver dónde consigue o algo no sé él debe conseguir entonces veo y le digo ven acá vale y galipado coño así y yo le digo al tipo al chibú coño enseñale la verga que tú eres mexicano vale y cuando le hizo así el bicho se llegó allá le dice ¿qué pasó? el pan aquí quiere hacer una parrilla y entonces el baterista ve al tipo y le dice ah ah porque en la ficha decía control machete ah usted es el rodeo de control machete y el tipo dice no yo soy el manager de control machete y no quedamos así claro coño discúlta no bueno ahí el tipo se abrió el koala y nos sacó cuatro pases esos VIP los mismos que tenían los artistas ellos el mismo paso bueno con eso podíamos salir entrar allá y entrar los camerinos sé lo que hicieron después le enseñamos a los seguros así como que vamos a ver si nos van a sacar esta vez bueno ahí es donde nos dio chance yo fui a la casa cambiarnos de ropa bañando ahí me traje la cámara de foto y yo le dije al tipo le dije coño mira yo me traje la cámara no vale tira la foto que tú quieras y de video también pero cuando me di mi video yo coño me lo había traído no lo trajo bueno al fin la vaina estamos marico viendo la prueba de sonido la verga la vaina coño ya acercaba a las 8 de la noche que era la obra que uno uno tenía programado coño entonces el tipo bueno el tipo cuando vengan los muchachos los invito al camerino porque dale pues si va entonces se va acercando esperando que nos diga bueno suban los peroles para darle no ya cuando faltan como 15 minutos bajo uno de los tipos y nos dice mira estos son el talento este coño no hay un retraso y ya no nos ha tocado oyer así pero de lo más como que mira el rey me fui a buscar al chibú que coño mi pana disculpa la vaina pero bueno tú nos viste ahí la vaina si si que pasó no no que nos están diciendo que ya no hay chance para tocar no no eso no puede ser el tipo se perdió yo me devolví para mi vaina no a los 10 minutos el mismo que nos dijo que no puede suba suba vamos vamos rápido rápido y yo por dentro los pullaron bueno resulta que parte del retraso era que no habían podido probar las luces del escenario el tipo habló y dijo bueno si el grupo local no se monta tampoco va a tocar ni control machete ni molotón va a tocar entonces cuando te pase la foto claro yo veo que yo estoy tocando y yo veo que prenden las luces yo decía que vaina es esta después que coño investigo la vaina y veo las fotos entonces otra vaina de pinga que pasó ese día que nosotros versionamos o sea uno versionamos blind que eso fue o sea eso fue bueno yo sabía cómo iba a ser el comportamiento ya estamos hablando del año 99 estaba ese ese tema en su momento versionar ahí bueno eso fue una locura entonces bueno como la gente vio que nos prendieron ese poco de luces dirían nada esto viene ya de otro lado no son de aquí vainas así nos llama la atención que en un momento que había uno de los esmolotov asomados desde la escalera porque nosotros versionamos una canción de un grupo que era muy pero panas de ellos de la flor del lingo entonces ellos se asoman porque les llama la atención y después nos preguntaron y nosotros no valen nosotros tenemos aquí los que hacen la vaina uno escucha uno anda pendiente y a ellos les pareció de pinga la vaina duró un filme de qué año qué año confío bueno lo que fue ya 99 99-2000 fue la época más porque en el 2001 hubo un toque que fue el que dicen el Leoflin que ya hablaba de los libertos que bueno ya Carlos vivía en Caracas yo lo fui a buscar a la vaina al pedo Augusto tenía ya empezaba a tener sus crisis existenciales por decirlo así eso ya me causaba mucho estrés coño ya ya se ve que la banda ya no ya de ahí no iba a seguir más y ya que tocas el tema de libérate cómo nace ese interés de hacer tu festival bueno ese interés nace porque con todas las páginas que yo por lo menos esa experiencia de cuando te lo neamos roncha que uno pasó o sea que esto sea mucho más fácil y no no tengan que pasar todo este rollo y que tengan tengan esa oportunidad de 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 que la gente los conozca de todo eso no sé yo una persona que más que llenarme más que ponerme a criticar lo que hacen los demás yo dije bueno yo mismo voy a empezar a hacer mis vainos a como yo yo quisiera entonces ahí donde nace el el primer liberte que fue en el año 2000 de ese si me acuerdo el 8 de julio del año 2000 o sea primero se iba a hacer en la en el salón de fiesta de uno de los edificios por macro centro no recuerdo bien el nombre que bueno y la asociación de vecinos dirían ah eso aquí es una secta satánica no o sea se negaron por todos lados y por Teodoro es que me dice coño pero ahí está el león a ver y bueno así como como fui yo de como digo yo de salido a la mega aquella vez hablaba con el tío fui yo hablaba con el dueño al colegio y bueno me empiezo enfrente a ese tipo de cosas empiezo a hablar con el tipo el tipo tiene un rockero habla conmigo se imaginaba un greño no chavo normal así como neto su camisita su vaina a mucho gusto tal lo escorreo y el tipo dice coño la gente un peo eso va a ser así eso acelera una vaina y yo le explico no vale eso no es eso es lo que dicen pero eso no es así esto es así pasa esto la gente salta y brinca ahí no comen gatos ahí no trituran gatos pero el tipo tenía la vaina pero el tipo como que vamos a darle y bueno salió todo bien el evento eso fue el sábado yo le decía como que terminaba con él terminaba de pagar el alquiler y lo que él vio y me dice no Luis tienes razón todo lo que tú me decías inclusive yo estando yo aquí en la mañana cuando llegué me llamaban los vecinos y mis amigos a decirme que cómo él había permitido eso que ahí se estaban ahí estaban haciendo una secta satánica todo eso que él y él mismo decía tienes razón porque coño yo estaba ahí y yo le dije yo mismo estaba ahí y no pasó nada de eso y bueno de ahí vino una confianza que hice dos ediciones más en el león pero el primero se llamaba libérate a tripiar ¿cierto? sí libérate a tripiar el evento más cool de Portugal en ese primero estaba que entró a última hora que tú me dijiste coño mira que porque en ese primer libérate iba a tocar biofobia que al final no pudo venir entonces bueno estaba como el espacio y tú me dijiste yo bueno dale pues creo que te tocaron como cuatro canciones cinco canciones sí tocamos como cuatro canciones sí estábamos ensayando de hecho ese fue el primer toque un DJ de música electrónica que el chamo llevó el CPU Juan sin miedo claro Juancito Juan sin miedo musical el medio coño el chavo música electrónica yo bueno dale esta vaina es para poner vainas raras y vainas que no se escuchan en todos lados y el chamo se llevó su CPU y se conectó allá al sonido la vaina y en los intermedios él ponía su vaina electrónica eso tengo que hablar con él que no sé si él fue uno de los primeros en esa movida en esa época estamos hablando de fueron los primeros había DJ que mezclaban y tal pero él hacía sus vainas él hacía no no es que él llevó imagínate no era un alacto llevó un CPU porque ahí tenía su programa y la música que él estaba haciendo tocó Music me acuerdo que tocó Pizum C4 tocó Slam tocamos nosotros Un Fiume pero Un Fiume tocó con Juan Carlos cierto correcto ya yo tenía los rollos porque el batería estaba en Caracas entonces ese pana una semana antes me salió con una que no podía venir a tocar y yo le decía pero ya yo tengo o sea esto no es un toque garaje o sea esto es un pego una permisología la alcaldía no no llamé a Juan Carlos porque Juan Juan Carlos fue el baterista que le enseñó a él allá en Caracas y el pana ya venía siguiendo la banda y escuchando y Juan Carlos en esa semana que hablé bueno le dije mira van estas canciones ahí estamos todo de que él llegó a la mañana al terminal y del terminal directo le obligó a ensayar ahí mismo a montar las canciones ahí viene viene el otro año viene el otro libérate porque bueno yo quería como que eso fuera algo anual pues eso fuera como una tradición una vaina que cada año la vaina fuera agarrando vuelo porque era como que bueno la idea que teníamos los grupos locales pues tener un espacio ya con un sonido decente una tarima tengo que hacer esta pregunta tu intención era que fuera una vaina anual pero que fuera una vaina un evento solo de no metal no porque o sea un evento de rock hasta que por ejemplo tú nunca viste un libérate a por el Cidarno porque ya estos eran como que los otros grupos pues las nuevas tendencias no solo de new metal sino estaba C4 después los banders cuando hombre me dice lo de music yo no escuché nada y yo le dije no vale dale no vale dale tranquilo porque era eso y lo que estamos hablando del DJ un chamo con una musica que solo la hacía él que yo tampoco la había escuchado pero era como eso pues dale ya disculpa te lo voy a presentar te lo voy a preguntar otra pregunta entonces como lo acabas de decir si Darnois iba a decirte mira nosotros queremos tocar tú lo hubieras montado si si pero en ese momento en ese momento el metal estaba como en su en su área y ellos tenían sus festivales su vaina eso es una cosa que me trataba de pintar mucho en el podcast sobre todo no sé si vieron la entre comillas discusión que tuve con Juan Manuel Rivas hoy en el feo que es que yo trato de pintarle una vaina que es lo que yo recuerdo como era que en los noventas y eso era en el TV y eso era en todos lados todo estaba mezclado tenías una banda de metal al lado y una banda pop al lado pero a principios del 2000 tienes por un lado el new metal que viene de Estados Unidos y que todo el mundo anda en el new metal y por el otro lado tienes al tema del true europeo que es el black metal y el power metal porque el del metal las vainas americanas que había existido tampoco le estaban parando bola y tienes esos dos esas dos vertientes el que está con el pedo true pero ese es mi punto esa es mi pregunta tú hubieses en ese momento tú veías esa separación que yo te estoy hablando que está registrada en mi cantidad de documentales y bailar tú hubieses presentado una banda de black metal a una banda de power metal en ese evento esas bandas que ellos presentaron en el Dark Bloody Fest lo que pasa es que acuérdate que eso se habló ahorita en el Facebook ya cuando ya sabíamos que íbamos a tocar en lo de control machete como una semana antes yo organizé un yo quería yo iba a aprovechar que iba a tocar en el Italo para anunciar que al otro día iba a haber un toque en los mangos la vaina de béisbol ahí que había como un galponcito y yo me puse de acuerdo con Magán ahí tocó Magán tocó Darno tocó Estrés Bizarro tocó Satélite en aquella vez tocó Tacamos Nosotros creo que tocó y otra banda más pero era como que las tendencias eso fue al otro día el concierto al otro día pero el ETS yo creo que toqué ahí yo creo que tocó porque yo toqué ahí y eso fue uno de los peores toques que yo he tenido en mi vida fue ese es una manera que no he querido me ha dado como vergüenza decirlo y todo imagínate el pedo psicológico que tengo con ese toque no sé si es el mismo toque pero yo toqué ahí un evento muy similar a lo que estaba escribiendo y sé que tocó Darno y tocó Magán y tocó Ímpetus también son las bandas que recuerdo no es que ese fue un toque que yo cuadré para que tocara todo el que quisiera o sea nos pusimos de acuerdo que yo me acuerdo que me reuní con el sonido fue de Ricardo Zarate el del paraíso creo que yo entre él nos cobró una X cantidad un buen precio y creo que entre varias bandas fue que pagamos la vaina algo así y después con la entrada no sé era como que coño vamos a hacer este toque porque yo decía coño voy a aprovechar que voy a tocar ahí coño y para anunciar la vaina que se llegue gente al otro día porque esa era la idea no no es que yo me acuerdo cuando me decían chamo yo quiero que tú te encargas el atarismo para que tú controles esos locos esos diablos eso porque claro pero no eso es no llegaba mira ven acá somos tantos grupos tantos tiempos dale plomo listo salí a la vaina y claro cuando se iban a pasando yo los cortaba mira ya chamo te quedó un tema listo bájate bájate o te mando mutear estaba Tontín en la consola es cierto es cierto Tontín también en la consola claro otra cosa menos mal que estamos tocando el tema de la rolo de face este tú estabas ahí si es lo de pinga que yo sé lo que yo decía tú no vas haciendo eventos y otros empiezan ese evento y otros no hay nada se amplía y coño cuando te empiezas a ver que ya tuvo un evento con bandas regionales y así que no coño que va gente porque coño eso eso es lo que va impulsando la banda claro y se acaba también el pedo de que de que este es de la banda tal y este es de la banda tal sino que ya tú pasas a otra etapa y este es el que hace el evento este es el que graba las bandas este es el que alquila el backline o sea uno pasa a otra a otra a otro nivel o otra etapa o otro estadio de lo que es la movida me acuerdo que en el año 2002 yo tenía pensado hacer tres liberales yo arranco con el festival intercolegial en el León 2002 que eran diez bandas del liceo de colegio representante me acuerdo que había más de mil personas me acuerdo que es la primera vez que yo me yo alquilo un backline de Caracas que era la única empresa que ven en el momento Rock and Fall me trajo unas marzas las plantas de bajo todo un backline completo la idea es que el evento clave tuviera las mayores herramientas posibles y herramientas ya profesionales que no es nada más un sonido y no, no ya todo es una vaina más preparado ese día yo me llevo a Alejandro Aldama que él para que él se encargara ahí del sonido él había estudiado en el TAS y él más o menos tenía ahí y era como que conocía yo me daba cuenta que los mismos grupos participantes me preguntaban que si ellos podían usar esos equipos y yo le dije coño pero es que justamente yo yo traje eso eso es para que lo usen ustedes entonces ellos no se dan cuenta que uno dice coño uno le pone o sea la cuestión no es simplemente ponerle un tremendo amplificador que que si el músico no sabe utilizarlo no hace nada al final o sea de nada sirve lleva tu guitarra y conéctate y no suenas bien porque es una cuestión de o sea ahí es donde yo aprendí esas cosas porque eso va más allá de eso no es simplemente el equipo es una cuestión muy integrada se da ese evento había invertido bastante por el tema ya había más seguridad había mucho más sonido había muchas más cosas por mismo Teodoro Candy estaba sonando ya mucho en la radio en la mega con ese primer ese primer CD que grabaron y bueno me hacen enlace viajo a Caracas y es donde conozco a Carlos al vocalista y es donde hablo con él coño mira la vaina entonces él me dice bueno como es la primera que vamos coño paga nuestro transporte y hospedaje no estamos a cobrar talento entonces es donde alquilamos alquilamos un cóster entonces como yo era pana de la gente de biofobia por el mismo Juan Carlos por Carlos y también estaba Frey que eran otros panas y como que aproveché el cóster y ahí fue cuando se vinieron aquella vez tres bandas de Caracas y por aquí yo puse a que tocaran más séptimo paralelo que tocaran esas cuatro bandas para poder coordinar un poco mejor el tema en la tarima el sonido la vaina para que no hubiera tanto desperote excepto que se hizo en el imperio que bueno no yo esperaba que fuera más gente pero bueno muchas circunstancias igual creo que a la semana se presentaba Cor en Caracas estando Candy en Puerto Ordaz ellos se enteran que ellos iban a Telonia a Cor llega el año 2004 no 2003 perdón y viene el 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 que logra a través de Félix Ayueva hacer un circuito oriente del el 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 entra un circuito oriental y la que gana ese circuito oriental va a representar en Caracas el 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 sonido y como unos camerinos una vaina con la gobernación ajá y dónde hacemos esa vaina pero ya está la fecha bueno se 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 me prende el millo y hablamos con la gente de la unesco que como eso era hacer un evento entre una universidad eso es una vaina autónoma eso no está pidiendo permiso a nadie hablamos con el centro estudiante y no vale dale plomo esa vaina y es cuando se hace el 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 primer nuevas bandas ahí en el en el en la sala de villasmil me acuerdo nombre nombre ni qué banda ozono tocó satélite tocó no los bandas ustedes no tocaron en esa edición los bandas sí sí dos veces tocamos se hicieron dos ediciones ahí en la Unes Radio Sónica Guarandinga 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 también Level yo lo que sé que ese año bueno el jurado se arma el jurado la cuestión la vaina empiezan a tocar pero yo se me había dado cuenta que como claro había venido el pego la vaina y como que varias bandas como que últimos meses se activaron para poder participar en la vaina había una vez que sí estaban activos pero me acuerdo que en esa época ozono como era una banda parte de Sky era una banda de Mata Tigre y todos los músicos son músicos que tocaban casi todos los días y bueno se arranca el evento el jurado y uno empieza bueno evaluar puntos música no sé qué y coño ganó ozono había gente que decía que ahí ganaba y yo decía no vale ahí hay un jurado uno suma los puntos y lo que sale es lo que sale si me acuerdo es que Abraham pues Abraham estaba bravo y no hola que ese grupo y yo fui a hablar que yo chavo pero tranquilo y ya después le di como que mi opinión como ya no como parte del jurado sino ya como que marido pero tranquilo coño yo vi que todavía la vaina suena recho pero el proyecto pero coño le falta le falta ensayo y bueno no le gustó pero entonces se hizo el próximo año y ellos no participan ok segundo festival de banda creo que ganó vuelta yo estuve en ese festival y era como público no se hace el del 2004 y creo que ellos no participan que Abraham estaba recho no sé no querían ellos estaban se dedicaron a ensayar ellos dijeron este año no vamos a participar en el 2005 participan y es como vuelta ok ajá mira y quien ganó el 2004 que no ahí lo después ellos fueron al oriental en maturín claro fue soul marico y en maturín marico en maturín el morocho de candy 66 no nos dejó porque yo fui con ellos como de técnico y tal no dejó tocar el ecualizador de la planta entonces el julio el julio tuvo que ecualizar lo que pudo con su pedal y la vaina sonó cualquier verga ¿me entiendes? y ellos venían como favoritos pero la vaina sonó horrible es que ahí se hicieron no porque ellos ellos querían ahí ganó el de maturín a drogi 65 sí drogi 65 así marico drogi 65 esa es la época donde las bandas se tenían que poner un segundo número al final sí pero marico cuando íbamos a ecualizar yo estaba en la consola y le digo marico la guitarra suena horrible y el morocho me dice no que la arregle ya y yo voy corriendo y el carajo arriba dice no el morocho dice que no se puede tocar nada claro lo que hizo eso fue el loco ok y después llega el 2005 ¿no? llega el 2005 y coño se me prendió el bombillo con strike y me fui a hablar para strike entonces yo lo que quiero es hacer el evento cuando gana que ya era volta ya era otra vaina entonces yo en lo personal no sé si sirvió que aquella vez no ganaron porque coño todavía estaban estaban medio estaban ahí ya cuando yo escuché a volta yo dije esta marico va a ganar ajá entonces el 2005 el 2005 fue la última nueva banda de Bolívar sí porque después después de que se hizo en Cumanaga ganó volta pero después se cerraron los circuitos no sé qué pasó en Caracas no sé qué pego venía todas las hacían nuevas bandas en Caracas y el que quería participar tenía que otra vez llevar su demo allá a la vaina y ahí dejaste tú ese evento sí ya de ahí porque es que en todo en ningún o sea en todos esos eventos que hice ninguno me desde el punto de vista económico o sea yo nunca gané plata pues yo ponía de mis reales pues pero bueno era mi pasión es creer en lo que uno está haciendo pues en ese movimiento que en algún momento iba que venía agarrando vuelo pero coño venían pasando vainas que por un lado subía y por otro se caían háblame de la reunión del filme bueno Carlos Pedraza que ya vivía en Caracas ese pana allá en los años que estuvo ya él se metió en esa religión adventista y después en los años él se mudó a Margarita entonces estando allá a la vaina él un día nos ubica y me escribe y me dice coño mira que yo voy a hacer un evento con Margarita y yo quiero que toquemos nosotros y yo bueno digo bueno este vamos cuadrando te vienes para acá una semana antes y ensayamos y él como tiene un proyecto de rescatar a los jóvenes del tema de las drogas y no sé qué bueno nos llamamos chamos que fui a hacer un evento así aquí con los rockeros y los grupos de rock y coño bueno aprovecha de tocar pues con lo que era y yo bueno eso fue en el 2009 esto sirve coño vamos a aprovechar que vas hasta aquí vamos a hacer vamos a hacer un toque aquí aquí en Portodapia y a la otra semana por otro fin vamos a Margarita entonces bueno en ese momento yo tenía como que la vaina de de tiene como que para agarrar y bueno vamos a tener una tarima una vaina pero después ya no vale yo quiero o sea como yo quiero hacer como un reencuentro pero que el reencuentro sea de todo o sea como era como en la época como uno hacía las vainas de garaje así y bueno después donde cuadré el galpón de los bucares que vi y me agují tal cual el sonido de Rocky sacamos las voces la vaina por las plantas y con la vaina por las plantas ¡Gracias! 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 Y el poco gente, la vaina, pero ya, bueno, diez años, ocho, diez años después, y hay gente que me da risa porque había gente que ya eran ingenieros, graduados, y vainas, que no sé qué, que eso fue lo último que se hizo, una semana después se tocó en Margarita, y de ahí ya... Ajá, y ahora háblanos de qué pasó luego el logo ese que tienes atrás de tu espalda ahí. Bueno, este... Luego de esos eventos, mis padres me dicen, oye, pero ¿por qué no te vas a estudiar inglés? Mi hermano estaba en ese momento en Canadá. Bueno, aprovechas y te vas a un año estudiar inglés, y bueno, y me iban a prestar la plata. O sea, bueno, me dieron los reales y empecé a investigar, yo tenía casi todo montado. Pero... Pero entonces llegué a un momento y digo, ah, bueno, yo me había estudiado inglés, fui en un año, voy a llegar aquí hablando inglés a rechicio, pero voy a llegar mano adelante y una mano atrás. Hablando inglés, pero mamando y loco. Entonces ahí dije, coño, no, yo tengo esta idea de monté. Y me reuní con Jorge Díaz. Entonces, Jorge también quería, tenía la batería, la vaina, él quería también, bueno, pero con un sonidito y un pack line. Y le dije, bueno, marico, vamos a darle, porque esa vaina no lo hay aquí, pues. Y bueno, arrancó la broma ahí. Empezamos a agarrar estos toques, bueno. Los primeros eventicos así, los primeros meses fueron duros, porque no se movía nada. Pero después la vaina empezó a agarrar vuelos. Bueno, después tuvimos unas diferencias ahí como socios. Y bueno, yo por, como le dije a Jorge en ese momento, antes de perder un amigo o un hermano, prefiero perder un socio. Había unas diferencias de visión ahí. Y bueno, yo seguí por mi lado y él siguió por el suyo. Pero no, eso no implicó que nosotros sigamos siendo hermanos. ¿Qué significa el CMG? Eso es Centro Musical Guayana. Eso resume prácticamente desde que yo ando en la movida musical. Porque ya no era simplemente tocar, sino era como que... Claro, pero aparte de... ¿Qué es lo que yo vine viendo con el tiempo? Que se puede ganar plata por un lado. Ya cuando uno empezó, ya cuando empezaba a trabajar con artistas nacionales, que a veces internacionales, bueno, ya los ingresos eran otros. Ya yo podía cobrar lo que verdaderamente cuesta el servicio. Pero con eso había un momento donde yo ayudaba a las bandas locales. Por lo menos yo tenía, a veces los cubres de batería los cambiaba a los tres meses. Y ahora es que tenían vida, pero bueno, a uno que otro pana baterista se los regalaba. Porque bueno, eso era como que lo otro subsidiaba eso, por decirlo así. Porque había un momento del negocio que no podía cumplir eso. Había momentos que bandas me decían, iban a agarrar un video y bueno, vamos a llevar esa vaina y montamos esa vaina ahí. Le decía, echamos cuadros un día... Tuviste como esa visión, ¿no? Un día de semana, que no. Tú siempre tuviste como esa idea de hacer como un centro cultural de educación, pero a la vez de producción y de todo este tema allá en Ciudad Guayana. Sí, pero primero, o sea, no lo hice con un sentido de que yo quiero ser el único. No, no. Que ojalá que así como esta empresa, que era lo que yo decía hace rato, así como yo hacía los libérates, coño, este hacía el extremo sur, este hacía este, este. Entonces coño, fino porque era mucha gente en el medio. Entonces eso levanta mucho más, pues crea mucha más actividad. O sea, que así como yo, bueno, hubieran 10 personas más que también estuvieran aportándole a la movida. O sea, aportando a ese tipo de apoyo, en prestar las vainas. Porque hace 20 años no había... Era muy difícil, pues, tener esas facilidades, por lo menos de equipo, ¿no? ¿Y en qué año creaste el CMG de Guayana? ¿Desde qué año estás? CMG nace el primero de julio del 2010. Yo cumplí 10 años ahorita, cumplió la empresa. 10 años. Y el Luis Correa que tocaba en bandas, ¿qué pasó? ¿Por qué no tocaste más nunca con una banda, con él? Bueno, porque mi situación fue, por lo menos con los integrantes fue difícil. Porque, coño, Augusto, una persona que con los años fue perdiendo capacidad mental, por decirlo así, ¿no? Porque no sé cómo esté él ahorita. Augusto entró en muchas crisis existenciales. Mira, cuando el Liberate del 2001, que fue el último que tocamos, la noche antes, que ya yo estoy reunido, bueno, mañana en el evento, dormir, que no sé qué. Él me llama y me dice, Luis, ¿y tú hablas contigo? Y yo, ah, ¿qué pasó? Este, mira, bueno, yo quería decirte que yo mañana no voy a tocar, ¿ve? Y él decía, ya, marico, o sea, tú eres loco, dime esa verga un mes antes. Y ya él había visto que en la edición anterior Carlos me sacó el culo y yo resolví. Pero me lo vas a decir una noche, weón. Bueno, entonces yo le digo, pero, marico, pero ¿qué pasa? No, lo que pasa es que yo no quiero que la gente, ah, sí, marico, tal cual. Yo no quiero que la gente se empiece a golpear o se agreda físicamente por mi música, o por lo que yo esté haciendo, cantando o tocando. Ya cuando alguien me dice, no, ya, ya aquí esto no es normal, ¿no? Él y me íbamos a ser muy pana. A mí me, ese chamo, muy buena persona ese pana. O sea, tú me dices esas vainas y me, y yo sé que es cierto, ¿no? No, marico. Pero emocionalmente porque él y yo en algún punto, sobre todo en la época en que él tuvo una banda llamada Vida, este, me íbamos a ser muy pana, este, coño. Entonces, más allá de la vaina del rock, que fue mi vivencia con la banda y todo lo que viví, marico, ese mismo peo no solamente lo tiene el rock, lo tienen las bandas, las orquestas de salsa, que son las orquestas locales aquí, las orquestas bailables, cuando venden ese tipo de género de artista, el mismo peo con la vaina, el telonero, la vaina, etc. ¿Cuáles son tus próximos proyectos de Luis Correa? Bueno, yo en marzo tenía una plata para hacer unas reparaciones al camión y agarré esos reales y me compré ese bajo que estoy. Se era más camión. Tienes que hacer lo que te, mira, Luis Correa, tú tienes que hacer lo que te salga del forro de las monas, ¿entiendes? No, no, es lo que tienes que hacer. No tienes que estar pensando que sí, hay un público que si no. ¿Por qué sabes alguna vaina? Sí, de piña. O sea, ¿sabes? Todos estamos por alguna razón en esta movida. Este, pero ¿sabes qué? Como le digo a todo el mundo, creo que lo he repetido varias veces, ¿no? Nos vamos a morir pronto, marico. Y el resto de estos añitos que te quedan, pásanos de pinga, marico. Haz tu música. Me quedan como 60 manos, marico tú. No, marico, tú tienes mi edad. Acabas de decir que tienes mi edad. O sea, que te quedan 40. Y para los que tengan como una vida planeada, hay muchos que la familia le planea la vida. Tú vas a estudiar ingeniería, tú vas a hacer talverga, tú vas a hacer médico, tú vas a hacer verga. Y tienes tu proyecto o tienes tu idea de, coño, yo quiero hacer visuales, yo quiero hacer luces, yo quiero hacer música, yo quiero hacer producción, video, podcast, verga. Aquí está el ejemplo que sí se puede. Échale bola a lo que te gusta y más nada. Que el otro dice, no, que eso es pa' loco, que eso no da plata. Olvídate. Si tú le echas bola... Lo importante es que la vaina te dé una sonrisita. Un ratico, ¿entiendes? Eso es lo importante. Claro. Igual vas a pasar trabajo. Igual te vas a joder. Pero es preferible hacer eso, haciendo una vaina que te guste, que joderte en una oficina que no te va a quedar nada, sino un cheque al final del día. La otra vaina es que, coño, a un filmen le suena a un coñazo de gente el nombre. Pero ¿sabes qué? Con diez panas que tú tengas que te digan, ¿sabes qué, marico? Tripié mucho con esta vaina que hiciste. Esa vaina no tiene precio, bro. Lo hablaba con un panel otra vez. Francisco creo que con los años, y cuando empezamos, porque ya los últimos años, Francisco es mi hermano, y yo tuve ese tremendo rollo aquí en los 29, pero bueno, Francisco ni me conocía, y yo defendiendo mi vaina y él con su... Pero él con los años, cuando él empezó a tener que decir, cuando ya era manager de Mr. Bacu, y después con su introducción, él empezó a vivir en carne propia lo que él, en su momento, él hacía o el contexto hacía hacia lo que era el talento local. Y él me decía, bueno, pues sí, marico, eso es lo que uno tiene años tratando de ir, y lo estás viviendo tú ahora. Porque bueno, yo con los años, mis equipos igual de intactos, bien cuidados, o sea, la calidad de servicio. Es lo que... Eso sí, diez años, y CMG nunca le ha quedado mal a ningún evento a nadie, nunca. eso sí, me he cuidado de siempre. Ahí tienes las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, email. Mira, bueno, lo que aprendimos en este episodio, este es otro ejemplo muy importante, este gran amigo, Luis Correa, es que el rock and roll no es simplemente para si tocaba una guitarra, rompaba una batería, unos gritos, una tarima, si acaso los teclados, sino también puedes vivir de esto, puedes vivir de la música, en la parte de la educación musical, que es lo que a mí me ha tocado, este, alquilando instrumentos, vendiendo los instrumentos, haciendo el backline, haciendo la producción de eventos, este, todo esto forma parte del rock and roll, y muchísimas cosas más que quizás me estoy pasando por alto. este, un entrevistado que fue, que es, como se acaban de dar cuenta, eh, un candidato a la constancia, y al, y al trabajo, en la parte que no todo el mundo ve, pero que al final ayuda a que lo que veas, se vea de una manera genial, en la tarima, y en el video que vas a ver, para que después digas, qué banda tan arrecha. Y esto fue todo, todo, y nos vemos en el próximo, guayote, y a los músicos de Portolada, que andan regados, que ven, que ven, que ven el, que ven el podcast, mira, en lo que, en lo que les interesa, que yo les pueda explicar, me pueden escribir, me llaman, alguna orientación sobre las, cosas técnicas, cosas que uno ha aprendido con la experiencia, yo no tengo el rol, porque eso es lo que me interesa, que, que a la final todos manejemos, prácticamente la misma información, y la, y lo que la gente desconoce, lo sepa, pero sin problema. Echenle bola a todas las dimensiones. Te pinga, te pinga. Bueno y para, un placer, haberte tenido aquí. Ay, bueno muñecos. Bueno. Ya veremos qué sale de esto. Bueno, acuérdense, acuérdense, suscribirse a la campanita, si le das a la campanita, minutos antes del estreno, te va a llegar un mensaje a tu celular, que dice, Guayana Rock estará, en vivo, con este cambio de hora, invierno, verano, entonces, tú le das a la campanita, y cada vez que venga el episodio, te va a recordar. ¿Ves? Y le da a suscribirte, y me gusta. Gracias. Maricola hace como una explicación así, tipo la que yo le hago a mi mamá, con el celular. Y eso que no hablé de cuando me puse el bajo en la espalda, así, ¿no? Eso quedará para otro libro. Uy. Mirame, Correa, ahora parte así para, esto se lo podemos agregar, o quitar al podcast, ¿no? ¿Cuándo va a salir del clóset? Pero que existen los clósetes. Es que él tiene vestier. 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 ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? A mí me han dicho que técnicamente, escucha, a mí me han dicho que técnicamente, no ha salido del clóset, te queda una mano adentro, así nada más la mano. Está afuera, pero la mano está ahí. Entonces, no ha salido del clóset, porque la mano no termina de salir. Eso. O tú saques la mano, ah, sí literal, allá ha salido del clóset. Claro, pero, será que donde estoy yo, el clóset es tan grande, que no me di cuenta. Y no sé si estoy... Es probado, es probado. No? Bueno, pero cada quien tú sabes. Cero chinazo. Claro, claro, cero maricotón. Cero chinazo. No, no, pura vaina serio. Me dice que te quitara el botón de la camisa y todo. ¿Quién? Nadie ha hecho su rojo. Mi Juan Manuel. Con él no podía darle entrevistas y yo no me quitaba eso. Claro, claro. Gracias por venir, váyanse pa' la verga. Esto fue Guayana Rock Podcast. No. Verga. Es probar. Meesa. Firme.